El libro anterior que comenté, que había obtenido 3 millones de pesos, en efecto, nada más que ese dinero, como otro, mi sueldo lo administra Beatriz, porque yo no tengo, no uso, pues ella me administra, da lo que necesito. Porque me dan, por cada libro, 12%. Ese es el contrato. No es mucho. Sí, y aquí está el libro. Sí, pero lo de Beatriz, porque es que la declaración me decían, incluye ingreso anual neto de la pareja, dependientes económicos, después de impuestos. Sí, es que ese libro se vendió. Todavía está en librería. ¿Cuatro millones? Cuatrocientos. Menos los impuestos.